Muy dolorosa, muy triste, pero desgraciadamente originada en una vida de terror, en una vida de pesadilla que tuvo Mónica, eso nadie lo puede discutir, mi querida verdad psicóloga, una vida que... ocho años abusada, su hermano, su abuelo, es decir, una vida de infierno total, ella cae en el mundo de la droga, del alcohol, de la prostitución y pues termina siendo pareja de un joven que realmente la usa para vivir de ella, ¿no? Porque al final ella lo mantiene y pues no tuvo otra hija con ella, ni siquiera la reconoce y a ti están a punto de quitártela porque no puedes. Sí, Laura, porque yo no o trabajo o me quedo con la niña, o sea, yo no puedo estar en los dos lados al mismo tiempo, yo hace seis años, sí, sí, hace seis años tuve un hijo y ese niño a mí me lo quitaron por lo mismo, Laura, porque él no crecía en un núcleo familiar bien, él no tenía papá y eso lo veían mal, a mi hijo le enseñaban fotos mías y él quería ir a verme, él les lloraba que quería ir a verme y no, no me lo dejan ver solo por el simple hecho igual de que ya saben que tengo la niña, de que él no se hace responsable, de que no van a crecer con un padre, o sea, la niña me, la niña tiene dos años, lo ve pocas veces, o sea, ella necesita un padre de lleno, Laura, yo lo amo, yo lo quiero, yo le he dicho que yo lo recibo. Un momento, un momento, un momento, eso sí me parece terrible, tú vas a apoyar eso. No la voy a apoyar. Y al rato que se lo quiten, uno va a hacer la mala. A él no la voy a apoyar, Laura, estoy en contra de eso, la estás negando. Viene aquí a mentir, nada más te hipócrita, madre, ¿entiende? Estás negando a tu hija. Ella es una hipócrita, es una falsa. Yo no te enseñé eso, yo no te lo enseñé, Jesús. Viene a difamarme, no te lo enseñé, Jesús. ¿Es tu hija o no es tu hija? ¿Es tu hija de Jesús? Sí, sí, es mi hija, Laura, pero eso ya tiene mucho tiempo. Oigan, a ver, eso tiene mucho tiempo, como que tener un hijo es hace mucho tiempo, por favor. Yo quiero estar con Mónica, ella es la mujer, es la madre de mis hijos. No, Mónica no quiere saber nada de ti. Yo no quiero saber nada de ti, yo no quiero, no quiero. Mira, yo me voy de la casa de tu mamá, pero se les acabó para todos. Los dos se van. Ustedes la minita, yo me voy con mis hijos. Yo quiero que tú me perdones, por favor. No, yo no te voy a perdonar. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Y te voy a demostrar a ti y a usted y a usted. No, a mí no me demuestres nada. No, no me voy a demostrar, claro que sí, porque también tiene un hijo, su hijo conmigo y es su sangre. Y van a ver que los voy a sacar adelante. Valórate y piensa las cosas antes de hacerlas, porque ahorita el arrepentimiento ya no te queda. Yo solita los voy a sacar, por todo lo que viví. Es que ella no es nadie, ¿me entiendes? Y si les estoy diciendo. Muy bien, ella es la madre de tu niña. ¿Tú no sabías que él era que tenía mujer? Yo sabía, él me contaba todo, Laura, él me decía que él estaba por ella, por los niños, porque ella le daba dinero. Ahí está. Por eso, yo no sabía, yo no sabía si él me daba el dinero. A mí como me pusiste a la buena vida, nunca permitiste trabajar, ahora te vienes a quejar conmigo. ¡Momento! ¿Tú estabas con ella porque te mantenía? No, es que yo, ella sí me acostumbró, Laura. Ella nunca permitió que yo hiciera nada. Ahora, antes de continuar con el tema de acá, vamos a parar tres segunditos porque quiero decirle algo a todas mis chicas. Si se les acerca un hombre que dice que está casado, pero que no se iba bien con su esposa, etcétera, 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 salgan disparadas, porque lo más probable es que se estén mintiéndoles como él le mintió a esta niña y tantos mienten a otra niña. No destruyan hogares, ¿saben? Porque karma es karma. Y cuando uno destruye un hogar y arruina la vida de unos niños, siempre la paga, siempre, a la corta o a la larga. Pero muy bien, acá hay una persona muy importante para toda esta historia, muy importante. ¿Quién, Laura? Muy bien, yo la he traído y yo he querido. Hoy es el Día de la Madre, ¿no? Creo que nada como una mamá, mala, buena o lo que sea, yo creo que no se le debe juzgar. Una madre nos dio la vida y es sagrada. Para mí la Madre y la Virgen de Guadalupe son sagradas. Mónica, aquí está, después de todos estos años. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Sí, sí, sí. ¡Tu madre! ¡Adelante! ¡Que pase a Argelia! ¡Adelante! ¡Adelante, Argelia! ¡Fija bienvenida! Mi amor. Ay, Dios mío, por qué me siento tan tranquila? ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Mi amor. ¡Mi amor, sí, no, 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 no. Siéntense acá, Argelia, por favor. Por favor, siéntete, Argelia, mi vida, mi corazón, bienvenida. Feliz día, mi amor. Yo sé que tú también has vivido toda una historia de terror y que no se puede echar la culpa de que uno enseñe lo que aprendió o que una de alguna manera... Yo soy la culpable, señorita, yo soy la única culpable porque no busqué ayuda, porque no supe darle lo que mi hija necesitaba, la compañía, el apoyo de que él estaba ahí siempre, pero tenía que trabajar y no es una excusa. Muy bien, tu niña te pedía acompañarte. Sí. Tú no creías que estaban abusando de ella, me imagino, que no tenías idea. ¿Qué dices después de todo este tiempo? Cuéntanos. Yo le quiero pedir disculpas a mi hija, perdón por todo el daño que está pasando porque es mi culpa también, porque no estuve ahí para que ella estuviera, para ella apoyarla, para estar cuando menos en momentos difíciles. Pero también tú sufriste abusos. Sí, señorita Laura, la verdad sí. Yo la comprendo, Laura, porque si son mamá y amo a mis hijos, los que tengo no les hace falta nada. Si yo te los pongo aquí y te dicen que a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, ellos mismos se lo van a decir, no les ha faltado nada. A ver, eso no es lo de... Lo importante es acá al reconocer los errores que uno ha cometido. Tu mamá está reconociendo que ella fue una madre que se siente culpable porque tú eres producto de lo que viviste desde tu infancia. ¿O no, doctora? Correcto. Es producto de lo que ella vivió, de lo que ella sufrió, de lo que ella experimentó, ¿verdad? Sí, es un trauma que ha sido transgeneracional. Exacto, de generación en generación. La mamá viene a pedir perdón, pero ¿cómo se puede reconstruir esta relación? Sí se puede, Laura, a partir de que ellas se enfoquen y determinen la decisión de tratar su trauma, de resolverlo, y entonces sí poder comenzar a construir una nueva relación. No es rescatar la antigua, no es traer las cosas del pasado al presente, es una nueva relación simplemente. Poder soltar lo que se queda en el pasado y entonces construir algo totalmente nuevo. Exacto, es la única forma, ¿verdad? Es la única forma. Para poder salir adelante. Argelia, tú ahora vienes al programa a pedirle perdón y a tratar de armar una nueva relación con ella, ¿verdad? Yo quiero recuperar el tiempo perdido. Tal vez no recuperarlo, pero que sí que sea mejor tener más una relación y estar aquí para apoyarla. Muy bien, Mónica, cerrando el tema de que tú viniste a este programa para recuperar a tu hijo. Mira, yo... A ver, a ver, yo no te estoy diciendo que no tengas información de lo que pasa a tu hijo y todo. Tú puedes llegar a ser amiga de la... Se lo estoy pidiendo, se lo suplico, sí sé, yo la regué. Yo nunca fui mala si no nos se los hubiera dado a ustedes. Mala madre es cuando lo da con personas que ni siquiera conocí yo. También se lo di. Se lo hubieras pensado al principio. Sí, se lo hubieras pensado. Mira, Jesús, no quiero votarte del set porque de verdad estoy a punto de votarte del set. Tú le dije... Tres segundos más y te voto en mi foro, ¿ok? Muy bien, tenemos que ir a una recomendación y yo quiero... Hay muchas cosas todavía que faltan en este programa. Estamos celebrando a mamá. Es una historia muy triste. Pero yo a veces pongo historias tristes porque de las historias tristes uno aprende. Uno saca el valor para cambiar la historia y está en nuestras manos cambiar la historia. Entonces, por eso estas... Estas que han venido acá, estas historias son muy importantes para mí. Vamos a una recomendación porque hay mucho todavía en este programa de celebración del día.